Las campanas suenan, luces alrededor Brillo en las miradas, gozo en el corazón Familias reunidas, compartiendo amor Ha nacido Cristo, ha nacido el Redentor Navidad, Navidad, vamos a proclamar Gloria a Dios en la apertura y en la tierra paz Navidad, Navidad, abrirá en tu corazón La esperanza viva, la verdadera razón Haz que todo el mundo conozca la verdad Reciba este regalo, regalo celestial Deja que la luz verdadera, alumbre tu corazón Jesús es el motivo de esta celebración Navidad, Navidad, tiempo de celebrar Jesús vino a este mundo, vamos juntos a cantar Navidad, Navidad, abriga en tu corazón La esperanza viva, la verdadera razón Navidad, Navidad, vamos a festejar Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Navidad, 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 vamos a festejar Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz